Y eso va, con mucho cariño, para todos los corsajes en el cielo, para aquellos que han perdido la batalla en esta pandemia, para ustedes con mucho cariño, para todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, que ya están al lado de Dios, bendición para ustedes gente, nos queremos mucho y los recordaremos por siempre, aquí está, Son de Javi, Macondo Producciones, Aoi. En el cielo, se encuentra un ángel, aquí en la tierra, lamentos y llantos, de tus amigos, que te extrañan tanto, y tu familia, que llora por ti, hoy que te has ido, solo hay tristeza, ya no habrá alegría en tu hogar, solo recuerdos, de aquellos cantos, y tu rocona, se escuchará. Y como dice, se fue José, y no volverá jamás, él se ha ido, a la eternidad. Se fue José, y no volverá jamás, él se ha ido, a la eternidad. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, mi gente, ellos solamente nos llevan a la delantera. Algún día estaremos allá, en la Santa Gloria de Dios, algún día estaremos con ellos, para seguir gozando de la vida, para todos nuestros seres queridos allá, en la Santa Gloria de Dios, que es el mejor homenaje al Torquesta Sol de Javi, Con sentimiento para mí. Son de Javi, Internacional. Noche en el cielo, se encuentra un ángel, aquí en la tierra, lamentos y llantos, de tus amigos, que te extrañan tanto, y tu familia, que llora por ti. Hoy que te has ido, solo hay tristeza, ya no habrá alegría en tu hogar, solo recuerdos, de aquellos cantos, en tu rocona, se escuchará. Se fue José, y no volverá jamás, él se ha ido, a la eternidad. Se fue José, y no volverá jamás, él se ha ido, a la eternidad. Se fue José, y no volverá jamás, él se ha ido, a la eternidad. Se fue José, y no volverá jamás, él se ha ido, a la eternidad. Se fue José, y no volverá jamás, él se ha ido, a la eternidad. ¡Arriba en los chelos! ¡Sabrosola! Caminario, Lennel Gamarra, un abrazo. Para tus viejitos seré el cielo, Lennel. Los hermanos, sin llorar, algún día estaremos allá con nuestros seres queridos. Lennel Gamarra, de la vida y de la vida, de la vida es una sola. Y por eso, por eso yo siempre digo, vive la vida que la vida es una sola.